Ella no tenía todo, belleza, inteligencia, juventud, ¿y de qué modo? Mira, por una traición cambia toda la acción, mira tú, qué complicación con su corazón. Ahora sé que se siente sola, perdida. ¿Y eso te dijo el doctor? Que si no me entrego a la policía, voy a quedar convertida en un monstruo. Lo de monstruo lo estás diciendo tú. ¿Qué vamos a hacer, Sari? Ese médico no nos quiere ayudar. Está empeñado en que tú vayas a la cárcel por haber mandado a matar a tu prima Mariana. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Así me habría ahorrado un montón de problemas. Sari, Sari, ¿qué vas a hacer? Sari, Sari. Ay, no, yo ya no estoy más para esto. Yo no soporto más esta vida. Se acabó, René, se acabó. ¿Qué irá a hacer esa loca ahora? La taquicardia. Por favor, desalojen el edificio urgente. Por favor, desagradezco que evacúen el edificio urgentemente. Vamos, por favor. Evacuando, por favor. Evacuando de ese lado. Miguel, Daniel, ¿nos vamos a la marina? Sí, 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 es mejor que se vayan. Yo estoy aquí ordenando desalojar todo el piso hasta que arreglemos esta situación con Sara. Por favor, desalojen, desalojen ustedes también el edificio. Al que se mueva lo mato. Sí, necesito que me manden un taxi, sí. Necesito estar ahora mismo en el aeropuerto. A nombre de Gina. Sí, aquí espero. Gracias. Bueno, ¿esto me servirá por ahora? Sari puede conseguir más. Sí, sí, aquí estoy. Mi destino. Ah, Turquía, sí, Turquía. Sí. Perfecto, sí. Bueno, voy bajando para esperar el taxi en la puerta, sí. Así ahorramos tiempo. Gracias. Llego a la hora de desaparecer. Lo siento, Sari, pero de ahora en adelante tú sigues solita. No me puedo arriesgar a terminar siendo el arroz con pollo de la casa. Dios mío, esto no está bien para mi corazón. Así no me va a dar más taquicar. Hay eso que se quede ahí. Sari, discúlpame, mi amor, pero me tengo que ir. Adiós, vida cruel. ¿Cuál es la vida? Bien, no te muevas. No, 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 no me maten. Hasta la policía. Yo creí que eran unos matones que me iban a robar. Sentí que me daba un infarto. ¡Qué susto me metieron! Detective Brown, muéstrame su identificación. Sí, enseguida, sí. A ver, ¿dónde está? Por aquí la tengo. Aquí tiene, señor policía. Aquí está. Gina. Gina, friega, friega. Realmente Gina, es que se equivocaron. Gina, frega. Soy italiana. Pertenezco al linaje de los condes y condesas. Friega de la Fontana. ¿A quién quieres engañar? Encontramos los archivos de un falsificador de documentos. Un tal el Shimon. Y en ellos estaban tus fotos y la de algunas otras personas que estamos buscando. Tú eres René Solás. No, no, no. Asesinaste a un matón. Un tal Rocco. No, yo no fui, yo no fui. Quedas detenido. No, mire, yo juro que soy inocente. Mire, yo soy un hombre enfermo. Sí, en cualquier momento me puedo desmayar. Me puedo dar un infarto fulminante, señor. No, mire, que me puedo desmayar. Sí. Vamos. Por favor. Ay, no, no soy yo. Auxilio. Ay, que me ayuden, señor. Por favor, creanme, soy inocente. Muévete. Sara, no cometas una locura. ¿Por qué mejor no bajas esa arma? ¿Es una orden de la nueva presidenta? Vamos. Ustedes vienen conmigo. Ustedes son mi garantía para que el doctor Rivera arregle mi rostro. Y esta vez ese maldito doctor no va a poder hacer ninguno de sus trucos. Así que Rivera toperó. Ahora entiendo todo. ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Caminen! Sara, Sara, basta. Nadie va a ir contigo a ninguna parte. ¡Quieto! No des un paso más porque te mató. ¡Muévete! No estoy jugando, Daniel. La próxima bala será para Mariana si no me obedeces. Ok. Ahora salgamos de aquí. Ok, yo iré contigo. Sí, deja Mariana. Yo iré contigo como rehen. Iremos donde el doctor Rivera para que te opere, para que te arregle el rostro. Estás envejeciendo. Dentro de poco parecerás de 100 años. Camina, adelante de mí. Sara, por favor, no lo hagas. Sara, no sigas con esto, ¿sí? ¿Tú vas a agregar este delito a tu lista? ¿Cuáles delitos? Ni tú ni tu amiguita Vicky han podido demostrar nada en mi contra. Y cuando ves a esa perra, dile que no se me olvida lo que hizo. Ella y yo tenemos una deuda pendiente y se las voy a cobrar completitas. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡A la ascensor! Muévete. ¡Muévete! ¡Muévete a tu mato! ¡Bajemos por las escaleras! ¡Tenemos que seguirlo! ¡Surgente, vamos! Sara se acabó. ¿Sabes qué no va a resultar? ¡Cállate! Tengo que recuperar mi belleza. Ese maldito doctor no podrá negarse cuando sepa que los voy a matar. Él tendrá que hacer lo que yo diga. Sara, por favor. ¡Cállate! No quiero escuchar una sola palabra de ti. No me obligues a despedirte. Te mato aquí mismo. Tú manejas. Y no intentes nada. O si no, te mato tu amorcito. ¿Entiendes? Súbete. Rápido, rápido. ¡Tenemos que seguirlo! ¡Llamar a la policía! ¡Vamos! ¡Llamar a la policía! ¡Llamar a la policía! ¡Llamar a la policía!